¿Qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil, es decir, la falta de una erección con suficiente rigidez para que uno pueda tener una relación sexual satisfactoria, afecta a muchos hombres. Aproximadamente en España, un 20% de los hombres, uno de cada cinco, tiene problemas de erección. A veces son más serios, a veces son más leves, pero afecta no solo a esos hombres, sino afecta también a sus parejas. Y por lo tanto, a menudo requieren tratamiento. Las causas de la disfunción eréctil, los factores de riesgo que más influyen en la aparición de problemas de erección, son por una parte la edad, por lo tanto el envejecimiento es uno de los factores principales, pero sobre todo los factores de riesgo cardiovascular que llamamos, es decir, fumar, tener la tensión alta, hipertensión, tener el colesterol alto o tener diabetes, son los factores que afectan a las arterias que tienen que llevar la sangre dentro del pene y que, por lo tanto, cuando están estropeadas, no llevan suficiente presión de sangre. Los tratamientos están basados en hacerlo de menos a más invasivo, como siempre en medicina, empezamos con lo menos agresivo y vamos hacia lo más agresivo cuando uno no responde a esos tratamientos. Generalmente empezamos con medicación oral, fármacos que se utilizan por vía oral, pastillas que se toman una hora o dos horas antes de la relación sexual, generalmente, y que ayudan a que cuando uno tiene estimulación sexual se produce una erección, por lo tanto, si uno toma una pastilla para la erección y no tiene estimulación sexual, seguramente no tiene ninguna respuesta. Cuando la medicación oral, que es muy eficaz, que funciona prácticamente en un 60 o 70% de los hombres, no se responde cuando no es eficaz, pasamos a tratamientos más agresivos, como es la inyección pinchada en el pene, los fármacos que se utilizan por vía transuretral. Ahora, recientemente, han salido algunas otras opciones menos invasivas, como es la utilización de fármacos por vía cutánea, crema, que es una crema que se pone en la punta del pene, o las ondas de choque, que también son muy poco invasivas. Cuando ninguno de estos tratamientos son eficaces, pues pasamos a la cirugía. El implante de una prótesis de pene, que es un tratamiento muy eficaz, que en todos los casos, en todos los casos de disfunción eréctil, funciona bien, y que realmente simplemente dejamos como último recurso, pues porque requiere una intervención quirúrgica con algunas potenciales complicaciones.